Yo creo que es el director, un gerente, un gestor, un gerente, un CEO de operaciones, pero la reflexión que hacía en mi caso nada más terminar el mercado fue que Mateo Alemán lo que trae al Valencia es normalidad. Como aquí estamos siempre corriendo de un lado a otro, presos de la locura y haciendo el gilipollas, con perdón, y cometiendo errores de forma habitual, en cuanto viene alguien que tiene las ideas claras y que toma decisiones con cierta lógica, nos parece Rockefeller, es que es así, nos parece un genio de todo. Y en el caso de Mateo Alemán, no sé si opinan lo mismo, se sobredimensiona también sus méritos, pero porque por fin ha llegado un tío que parece tener las cosas claras en un club en el que eso ha faltado como el comer durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta de dónde venimos también, que es la famosa frase, venimos de Kinko, de Leijun, de Llorente antes, claro, es que Mateo si algo es, es profesional, y es un profesional de lo suyo y lo hace todo bien. De momento lo hace todo bien. No está gastando barbaridades en las peticiones de Marcelino, o sea, si él quiere ofrecer 16 por Gameiro, son 16, si se ha intentado ceñir a 16, y si le quieres poner un pero, yo entiendo que sacar la limpieza del primer año de Marcelino fue muy complicada. ¡Hombre! Y no vas a encajetarle a Enzo Pérez o a Diego Alves a nadie cobrando lo que cobraban aquí. Luego se ha visto que es que no valían más. No valían más. Fíjate dónde están ahora, ninguno que sea haciendo absolutamente nada. Más allá del no valían más, os habéis fijado luego en la tranquilidad que hay en el día a día, en el lugar que los futbolistas saben perfectamente quién manda. Ya se encarga Marcelino de vez en cuando, cargándose a algún que otro futbolista, de recordarlo, de aquí mando yo, tomo las decisiones yo, pero no ha habido ni un puñetero problema en año y tres meses. Ni uno, ¿eh? O no lo hemos sabido. A ver, sí, eso los que estáis más cerca del club lo podéis saber. No ha trascendido en ningún momento, seguro que hay, los roces, los típicos, eso siempre hay. Pero es que es cualquier club, no uno de primera división, sino uno de regional o el Maduro Rosa que está aquí detrás. En cualquier trabajo, ¿eh? En cualquier trabajo. Tampoco no hace falta que sea el fútbol. Porque el fútbol profesional es un trabajo, pero lo que se ve, que son los resultados, son que puedes ganar o empatar o perder como el año pasado, pero incluso esta temporada que no estás teniendo tu mejor versión, ya no haces el ridículo. Ni te arrastras por ningún sitio. No, eso es difícil que suceda con Marcelino. Es muy difícil que el Valencia se arrastre en un partido como hemos visto en épocas pasadas, incluso con Emery. Es que yo con Marcelino no concibo un 7-0 contra el Barça en Copa del Rey. No, yo tampoco. No me entra en la cabeza. Pues que aquella época... Que hace poco de eso, ¿eh? Lo hemos olvidado todos colectivamente porque es como la pesadilla de la que te despiertas. Era una locura absoluta. José, no se olvidó. No, es difícil... De ese 7-0 no me olvidó. Es que es difícil de olvidar. Y la rueda de prensa de presentación de Neville, hablando ahí de que iba a ir a estudiar castellano a las 6 de la mañana y... Que por cierto fue cierto, es cierto. Sí, pero crearon ahí, no sé, lo importante era tener un señor... Un señor inglés que aprendiera a hablar castellano. Ah, que tenía 2 millones de followers, eso también era muy importante. Sí, parecía que sí. Y no sé, era... ¿Parecía que sí? Era todo un absurdo y fíjate que también en debates de Twitter se ha hablado mucho de esto de la ilusión y tal y cual. Que yo me ilusiono con cualquier cosa e intentas amarrarte a lo que sea. O sea, y en el caso de Neville también te intentas... Yo ahí es que no encontraba dónde amarrarme. O sea, no encontraba... Fue una temporada de estar nadando en medio del océano a flote, pero no tenías ningún amarre al que coger. No había nada. Es que era un comentarista. O sea, no olvidemos que Gary Neville era comentarista. Con todos los respetos para los comentaristas. Con todos los respetos, pero... Lógicamente. Pero no metes a un comentarista a entrenar al Valencia. Es una temporada en la que se hace todo mal y no salió del todo mal, porque podría haber salido muchísimo peor. Podríamos haber bajado segunda. Si nosotros como afición hubiésemos dejado al equipo de lado, viendo cómo estaban las cosas dentro del campo, seguramente hubiese ido mucho peor. Vale, buen tema que propones. ¿Cómo reacciona la gente de aquí ante las malas? Porque hay una frase muy de la animación, que es en las buenas y en las malas. Esa temporada, por ejemplo, yo recuerdo el partido del Sevilla, o varios partidos importantes en el tramo final, ya con Boro. ¿Y un nivel de responsabilidad en el aficionado? ¿Sois todos visitantes de Mestalla habituales? ¿Tenéis pase a Bono y demás? Yo no, yo no. Yo voy cuando puedo. Tú vas cuando puedes. Yo hasta el año 2009 había ido desde el año 82. ¿Le llevaras un clásico? Sí, yo era un clásico. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias personales, al final tuve que dejar el pase. Y desde entonces me pasa lo que le pasa a José. Con la tablet, con el ordenador, en la tele, en el bar donde sea, al final veo todos los partidos. No me pierdo ni uno. En tu caso, Esteban, vas a la grada y tienes pase. Igual que yo. Esos partidos de alta tensión, de drama, si perdías, yo he visto la mejor versión de esta afición. La mejor versión de la gente en general. Seguramente, porque yo creo que Mestalla no falla. Tanto en las muy buenas, el campo se llena, como en las muy malas, que también el campo se llena. Y no va a permitir que vuelva a suceder lo que sucedió en el 86. Eso yo creo que, yo no lo viví, pero... Bueno, da igual, eres hijo de aquello, igual que yo. Yo sí lo viví en el campo, además. Sin vivirlo, me duele en el corazón. ¿Tú estabas allí? Yo estaba, a ver, donde no estaba yo, que eso Rafa, la huerta lo cuenta en su libro, en el famoso partido del Nou Camp. Yo ese partido recuerdo escucharlo en la radio con mi abuelo y a lágrima viva. Pero es que era lógico, ¿no? Pero ya la habías cagado unos días antes. Sí, pero fíjate que yo recuerdo ese partido que supone el descenso, cuando luego al día siguiente empatan el Betis y el Cádiz. Ese detalle la gente no se acuerda demasiado. Ahora que hay tanta TV en Sevilla... Sí, el famoso Biscoto. Pero hubo un Biscoto que te lleva a segunda división. Sí, sí, sí. Así que el Betis, que es muy gracioso y que Joaquín hace mucho chiste y es muy gracioso también, convendría también de vez en cuando recordar la historia. En lista negra de equipos. Pero el tema de irreductibles y de... Yo, el siguiente partido, que el Valencia ya está en segunda, yo fui al campo. Claro. Yo fui al campo a ver ese partido y estábamos ya descendidos. Era la última jornada, ¿no? Última jornada, creo que marca Roberto, que luego pasaba a llamarse Robert. Robert, cuando se va... Hasta allí era Roberto. Era Roberto, pasa allí. Se va a Barcelona y se llama Robert. Se llama Robert. Pierde la vocal por el camino y yo en ese partido estaba allí. Y yo creo... Y vamos, si no me considero ni una excepción ni nada. Es que es lo que comenta... ¿Cómo se viven esos días? Tú que eres testigo de primera persona. A ver... En la ciudad, en la calle, la gente... Yo tenía 15 años. Pero bueno, te lo recordarás de... Sí, hombre, cuando tienes 15 años te lo coges todo muy a pecho. Y yo recuerdo que era un drama. Era como si tuviéramos de un familiar. Era así. Yo recuerdo... No viví eso, pero recuerdo en la temporada de Koeman tener pesadillas. Sí, pero te digo una cosa también. Mi año más feliz en Mestalla... El siguiente. El de segunda división. Os lo aseguro. El año más feliz en Mestalla. ¿Por qué crees que fue eso? ¿Por qué se genera una corriente tan grande, una ola de... Yo creo que no es ilusión. Es de pasión. Al año siguiente de decir... Vale, hemos bajado, pero esto lo subimos en un año. Sí, y hay leyendas también con eso. Porque la grada no estaba llena. O sea, si miráis en YouTube que hay resúmenes de estos... No estaba llena, pero sí que hubo muy buena... Había mucha gente. Muy buena historia de bonos también. Había una cosa muy curiosa que era que luego se siguió haciendo, mientras estuvo Tuzón, que en el descanso se decía la recaudación del partido. Sí, y la gente aplaudía. Yo me acuerdo de eso de pequeños. Sí, era una situación un poco, no sé, un poco rara. No me lo imagino ahora. Pero sí que es verdad que lo que comentas, te van a las malas, la gente estaba... Estaba en torno al millón de pesetas siempre, ¿no? Millón y pico de pesetas. No, llegaba a los tres, sí, y había unos aplausos como si hubiéramos marcado un gol. Claro, es que eso... Eran tres millones. Eran tres millones de pesetas. Pero fue un año bonito. Yo lo recuerdo como un año bonito. No lo recuerdo como un año humillante por estar en segunda división y nada por el estilo. Y yo creo que eso también afianzó mucho a la gente en su valencianismo. Es que equipos grandes, como por ejemplo el Atlético de Madrid, cuando bajan a segunda división en la era moderna, no lo consiguen a la primera. No, no les cuesta más. Es que bajar a segunda división no es ninguna broma, ¿eh? La segunda no es nada fácil. Y ese año hubo un playoff, además. O sea, quedaste primero y tuviste que jugar un playoff para subir a primera. O sea, que nos lo pusieron lo más difícil que pudieron. Había un prototebas al frente de la liga. A ver, yo creo que en aquella época no lo pensaba, pero seguro que algo premeditado hubo ahí, vamos. No tendría ninguna duda. Yo creo que ese año en segunda lo que nos llevó a primera fue la cantera, precisamente. Sí, sí, por eso se acaban de hacer el tema de Valenciano. Fue que subió del Mestalleta muchísima gente muy buena y gente que de verdad sentía que era una putada, con perdón, estar en segunda para Valencia. Nombres concretos, recuerdo que Arias se queda. Sí, Arias. Que Arias se queda. Y hace una temporada espectacular. Subirache hace una temporada que parece Maradona. Sí. Hace goles maradonianos. Fernando hace una temporada... Fernando ya estaba en el primer equipo. Su mejor temporada. Suben un par de jovencitos que creo que son Giner, Quique, Boro... Y está Quique que viene del... Bueno, y está Arroyo también, que viene del Arco del Coño, empieza a jugar ahí. Y Quique también hace una temporada muy buena ese año. Subirache y Quique se asociaron por la... Subirache y era un espectáculo. Disfrutabas mucho de esos partidos. En VHS, Quique, Sánchez Flores, de lateral, me encantaba. Me encantaba. Era muy buen lateral. Era muy buen lateral. Hay que recordar que acabó en el Madrid. O sea, era muy buen lateral. Después te puede gustar más o menos de entrenador, que eso ya es... O como personas. O como personas. Pues a mí es un tipo que cuando habla no me... A mí me parece que Quique... Me cae bien, no sé si es una cuestión de... Se escucha demasiado. Sí, pues a mí... Si tuviéramos a Quique Sánchez Flores aquí, hablando con vosotros, a mí me parecería que es un tío al que se le notan los colores un mundo. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, Evox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-66-3670 para recibir cada nuevo episodio. También puede seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y se nota cuando habla del Valencia... Sí, es valencianista. Que se le... Sí, es valencianista. Le cambia la voz. Yo no tengo ninguna duda, pero su paso por el Valencia... Quique me aburro. Fue demasiado pronto. Fue demasiado pronto. No, ya solamente eso. A lo mejor en algunos momentos prepotente... La pelea con Carboni también, la situación... Sí, también eso le afectó mucho a Carboni. Al final es un referente para prácticamente todos. Y enfrentarse con él era casi... Eran dos machos alfa. ¿No recordáis el último partido de Carboni con el Valencia? Sí, que Moretti... Que estaba en el banquillo y Moretti... Simula una lesión para que juegue. Claro. Yo ese día no le pude decir más cosas a Quique. O sea, es que no le pude decir más cosas en la grada. Eso... Fue muy fuerte. Sí. Pero también fue una cosa que al final quedó como algo épico, ¿no? Sí. Que la propia plantilla se diera cuenta de la importancia que tenía Carboni en ese equipo y le diera la oportunidad. Y como un gesto de grandeza de Miguel Moretti. Fue tremendo aquello. Fue tremendo. Pero no tengo ninguna duda de su valencianismo, ¿eh? Porque cada vez que jugamos contra él, vino aquí siendo entrenador del Espanyol. Necesitábamos los tres puntos como el Comer a finales de la primera vuelta. Y el Espanyol hizo el peor partido. Sí, sí, sí. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Pero respecto a esa etapa última, por ejemplo, han pasado ya años. Este es un programa grabado en 2018. Estamos hablando de 2005, 2006 y 2007. Y bueno, finales de 2007. La época Quique. Han pasado ya más de una década. Aquello ya era la guerra. Ya era la guerra. Valencia es un sitio, o el Valencia moderno, sobre todo, es un sitio en el que se da mucho el ambiente beligerante, los bandos, el Quique, vete ya, Quique me aburro, Carboni contra Quique, la pistola de Carboni por allí, Juan Soler... Yo, sí, bueno, aquí se puede decir, además no hay ningún problema. Yo se ha habido una época en la que estuve a punto de, bueno... Romper el pase. Es metafórico, ¿no? No, no romper el pase, romper el vínculo, conseguir los partidos del Valencia, que es más duro. ¿De abstraerte? Fue la época de Soler. Yo a Soler no lo aguantaba. ¿Por qué? Pues porque creo que significó, fue la figura que significó la sociedad que se vivió en ese momento, el pelotazo... El pelotazo... Un pelotazo que soltó, el día que habló de Porchinos, yo creo que lo definió... Un pelotazo como la Copa 2, fue literalmente. Lo definió como persona y yo, nunca me ha gustado ir de profeta, pero yo sabía que ese campo no se terminaba, desde el día en que se presentó. Ojalá no se acabe. Desde ese día sabía que ese campo no se terminaba, porque, no sé, a mí esa forma de sentir el fútbol como algo en lo que... Como el ladrillo. Sí, es que era un ladrillo el fútbol. Yo ahí sí que me... Hubo un momento en que pensé, dejo de sentirme tan valencianista como me he sentido siempre. La única época. La única época. Una época complicada y a Juan Soler se le pueden decir muchísimas cosas, y no muy buenas, pero hay que recordar que los valencianistas hacían cola para vender sus acciones por mil euros. Bueno, pero quien hiciese eso, haya con su conciencia. Exacto, pero había cola. Haya con su conciencia. Había cola, y muchos de los que se daban golpes en el pecho y formaban parte de la directiva, sacaron un buen pellizco vendiendo sus acciones por muchos miles de euros. Eso es cierto. A 600 pavos la acción, ¿eh? Exacto, exacto. Cuando valía 54, si no recuerdo mal, 9.000 pesetas la acción. Sí, sí. Entonces, también hay que reconocer que él puso su dinero, se jugó su dinero, pero cuando no sabes de fútbol y no sabes... Le sobraba el dinero. Sí. Y quería un juguete. Bueno, no le sobra porque ahora le hace falta. Le sobraba el dinero en ese momento. En ese momento le sobraba el dinero, y el Valencia era un foco de poder impresionante, venía de ganarlo todo. Ser presidente del Valencia es muy goloso, y salían en la foto... Pero más en aquella época. En aquella época, claro. No es lo mismo ser el presidente del Valencia campeón de la Supercopa de Europa, que ser el presidente ahora. Esa es nuestra gran desgracia, que precisamente en ese momento en el que yo le he oído muchos comentarios al respecto de que era el momento para que el Valencia hubiera dado ese gran despegue, para mantenerse entre los grandes de Europa... Era el tren, 2004 era el tren. Yo creo que caímos en las peores manos, caímos en las peores manos, precisamente en ese momento. ¿Habéis hablado de la relación de la política con el club? ¿Cuánto daño ha hecho eso? Sobre todo en esa época, yo creo que es el pico, el pico del tejemaneje, el meter las manos hasta el fondo en el club, el querer medrar, el querer estar ahí, y el considerar. Yo creo que es una frase, si no textual, alguien me la dijo en su día respecto a un político, el Valencia era un saco de votos gigantesco para el dirigente de aquella época. Vamos a recordar que primero está Zaplana, luego está Paco Camps, y luego ya Fabra ya en última instancia, pero principalmente en la época de Camps, el Valencia era una herramienta política más. Y siempre que ha ocurrido eso en la sociedad valenciana, casualmente al Valencia le ha ido como el pulgo. No sé si será casualidad o no. La foto en el balcón de la ayuntamiento.